Soy pecadora Para desvincular y sacar a las niñas de este espacio y de este plano de culpa por la vestimenta ¿Por qué las mujeres no estamos en las cabezas de los sindicatos? ¿Por qué no somos las directoras y todas las supervisoras? Siendo que somos la gran mayoría Porque nos ocupamos y nos lleva, además de nuestra tarea de jornada laboral Tres horas más de trabajo diario, las tareas de cuidado Pibes, varones, compañeros, ¿querés marchar al lado mío? Bueno, ¿sabés qué? Empezá a cuestionarte estas cosas